Pastor, ¿qué es ser espiritual? Interesante pregunta la que nos hacen esta semana. Es la siguiente. Pastor, ¿qué es ser espiritual? O ¿cómo puedo definir a alguien que es espiritual? Y es bien interesante esa pregunta porque a veces confundimos el concepto espiritual con acciones que hacemos. Por ejemplo, antes de decir qué es ser espiritual, vamos a ver lo que no es ser espiritual. Y estoy hablando dentro del cristianismo. Y no hay nada mejor que leer 1 Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3, porque ahí nos define lo que la gente piensa que es espiritual, pero Dios dice no lo es. Escuche lo que dice 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera los Corintios nos dice el apóstol que lo que no es ser espiritual, cuando una persona habla en lenguas no es que sea espiritual. O sea, el hablar en lenguas no nos hace, no nos debería de decir esa persona es muy espiritual, ni el profetizar, ni siquiera tener dones, sí, entender misterios, la ciencia de Dios. O sea, ni siquiera eso nos hace ser espirituales. Es más, la fe para mover montes o ser generoso, repartir mis bienes y darlo o sacrificarme a mí mismo. Son cosas que el apóstol dice, eso no es ser espiritual, ¿por qué? Porque si no lleva envuelto el amor de Dios, no puede ser espiritual, son acciones, son manifestaciones de algo, pero no que yo sea espiritual. Jesús, por ejemplo, cuando vio a un hombre llamado Natanael, escuche lo que Jesús habló de él. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Escuche, como el Señor declaraba que Natanael era un hombre espiritual. La espiritualidad no se da por los dones, por los talentos, porque hablamos lenguas, porque Dios hace milagros a través de nuestra vida, porque profetizamos. No, 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 no. La verdad es que ser espirituales, tal y como se va a escuchar, es obedecer la palabra de Dios. Cuando uno es espiritual, uno puede decir, obedezco la palabra de Dios. Para ser espiritual, es necesario también que el Espíritu Santo tome las riendas y el gobierno de nuestra vida. Es decir, somos guiados por el Espíritu de Dios. Juan 16, 13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es decir, aquel que es espiritual se deja guiar por el Espíritu de Dios. No se deja guiar por las decisiones de nuestra propia conveniencia, de lo que aquello que nos va a beneficiar, según desde nuestro punto de vista humano. No, no, no. Por eso Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso, qué importante es comprender que hay una lucha en nosotros. Es decir, el hombre espiritual, la espiritualidad debe de definirse porque nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, para saber si soy espiritual, necesito preguntarme lo siguiente. Las decisiones que tomo en mi vida van de acuerdo a los principios bíblicos o van de acuerdo a mis gustos y deseos. Esa es la diferencia entre un hombre que es espiritual y lo que la Biblia define una persona carnal. Se lo repito, las decisiones que tomo en mi vida van de acuerdo a los principios bíblicos o van de acuerdo a mis gustos y deseos. Eso determinará si soy espiritual o no lo soy. Romanos 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La verdadera espiritualidad del creyente radica en obedecer la palabra de Dios. Eso es ser espiritual. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Gracias!